Bueno, sigue, muchas gracias Zuli Calix, ya estaremos en exteriores con Zuli Calix, sigue lloviendo en San Pedro Sula, entonces tenemos que decirle a la gente prudencia, si está saliendo en su vehículo, en su motocicleta, en su bicicleta, en su mototaxi. ¿Y hasta en el autobús? En el autobús, prudencia, prudencia, la lluvia nos llama a tener prudencia en la carretera, pero de inmediato, mire, está lloviendo. Y fuerte, fuerte en San Pedro Sula, en vivo, mire, está lloviendo fuerte en San Pedro Sula, aquí es en exteriores ya, muchas gracias compañeros, tormenta fuerte, tormenta fuerte. A propósito, voy a aprovechar rápido para que me...